En este video hablaremos de la trimebutina. Te hablaremos sobre el uso de este medicamento y sobre los efectos secundarios que se pueden presentar durante el uso. Te recomendamos tener en cuenta las precauciones y consultar con un profesional antes de iniciar el consumo de cualquier producto. La trimebutina es un medicamento antiespasmódico, anticolinérgico, fármaco con efectos analgésicos. Veamos para qué sirve. La trimebutina se usa en los trastornos gástricos e intestinales. Tratamiento del síndrome de colon irritable. Alivia los síntomas característicos, como estreñimiento, diarrea y dispepsia. También flatulencia y distensión abdominal. Este medicamento se indica en padecimientos como acalacia, hernia diatal, diverticulosis, estreñimiento crónico y dodenitis. Usado como tratamiento coadyuvante en gastroenteritis infantil, como refuerzo en diarreas, vómitos de lactante y niños, náuseas e hipo. Se usa para tratar la gastritis y vómitos de úlcera gastrododenal. Favorece el vaciamiento del estómago. Contrarresta las náuseas y vómitos. Actúa directamente en el músculo liso, del tracto gastrointestinal. Modulando la motilidad del intestino. Se usa en espasmos de píloro. Trastornos de evacuación biliar. Disquinesias del esfínter de Adi. Colopatías funcionales en normalización del tránsito intestinal. Tiene un efecto regulador, relajando la musculatura lisa del tubo digestivo. Usado en el restablecimiento del tránsito intestinal, en cirugía digestiva. Náuseas y vómitos por anestésicos, o postoperatorios. Vómitos del embarazo. Aceleración del tránsito pilarododenal en radiología. Tratamiento del dolor abdominal. Restaurar la función normal intestinal. La trimebutina restablece la motilidad digestiva de manera fisiológica. Tratamiento de trastornos del tono y la motilidad, gastroesofágica e intestinal. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y las molestias de garganta secundaria. Dispepsia funcional no ulcerosa. Como tratamiento sintomático del dolor abdominal, y las alteraciones del tránsito intestinal. Dolores y calambres por espasmos gastrointestinales. Dolor y distensión, asociados a los trastornos funcionales del colon. Parálisis intestinal postoperatoria. Ileo posquirúrgico. Preparación para los procedimientos de diagnóstico radiológico y endoscópico. Los medicamentos como trimebutina deben ser indicados por su médico. Dígale a su doctor. Si toma otros medicamentos. Si es alérgico a algún medicamento. La alergia puede incluir. Crisis de asma, con dificultad respiratoria, respiración con silbidos audibles, o respiración rápida. Si ha tenido zocan afiláctico. Precaución en pacientes de edad avanzada, o con deterioro de la función del riñón. Pacientes tratados con antihipertensivos. La trimebutina puede inducir en ocasiones hipotensión. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Pacientes tratados con antihipertensivos.